presidenciales. Pero, Carlos, ¿qué te parece si vemos algunos memes que estamos viendo? ¡Órale! Ya están en el aire. Sí. ¡Ay, qué bonos son! Vamos a ver. Santiago Tahuada le dijo a Clara Brugada, mientes hasta que eres amiga de Claudia Sheinbaum y no eres amiga de ella, ¿no? Y precisamente ese es el primer meme. ¡Clara! Este es otro de los memes, Clara. ¡Clara! Me das una casa con un todo, por favor. Esta es la creatividad del público a través de las redes sociales que nos han enviado atípicas. Mira vos, Clara va perdiendo. No, Woody, está cayendo con estilo. Era, se está deslizando, ¿no? Sí. Esto a propósito de que dicen que las cosas no se caen, sino que se deslizan hacia el suelo, ¿no? Oye, claro, ¿qué propuestas sobre el agua tienes? No lo sé, nunca pensé llegar tan lejos. Esta es la creatividad del público. Paquita, la del barrio, viendo cómo Clara Brugada le ha mentido a los vecinos de Iztapalapa tres veces. Y los ángeles azules. Sí, ¿no? Bueno, ahorita cantamos la canción, ¿no? Sí. Veamos quién es culpable de que Iztapalapa esté tan mal. Este está lindito, ¿no? Este está... Mono. Este está simpaticón. Sí. ¿Por qué Brugada habla como Barney de Matachilango? Buena pregunta. Sí, es una gran pregunta. Si alguien nos ayuda, nos pueden escribir al chat de nuestra transmisión especial. Transformamos la leche a caca. Ahora, el agua, petróleo que siga la corrupción. Morena te envenena. Es cierto, ese meme es genial. Es genial ese, ¿no? De la leche betina. Alto en petróleo. Para los más chavos, una vez este gobierno repartió leche con excrementos. En la Ciudad de México solo hay dos caminos. Santiago Taboada o Clara Brugada. Ese me gustó. Ese me gustó, sí. Sí. La abuela García, cuando a Clara Brugada le sacan los nexos con René Bejarano. Qué malos son. Esa abuela García es genial, ¿no? Tú la sigues, la abuela García. Estamos se parecen muchísimo. Bueno, ella está buenísima. Cada vez que le toca turno a Salomón Chertonisky en el debate chilango, sí, 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 en la chancada, dice. Bueno, se desempeñó mejor que Maynes. Debo reconocer que lo hizo mucho mejor. ¿Tú cómo viste todo, Dali? Ahora que te estoy viendo por ahí en la pantalla, ¿eh? Todo bien, ¿no? ¿Cómo nos fue con personas que estuvieron conectados? ¿Están conectados? Comentarios, opiniones, puntos de vista. ¿Qué nos compartes, Dali, en este momento? No la vimos, para variar. Quítenle el mute. Ah, ese ya. No te estoy oyendo. No se oye tu voz. Apríemele ahí. Apriétale el botoncito ahí. El micrófonito. El micrófonito, a ver. ¿Ya? Dali, ¿qué pasó? Sí, tú eres la experta. A ver, déjame ver. Ya sé, pero mientras tanto. Habla, Dalia. Venga, Jesús Martín. Mientras tanto, bueno, mientras. No. No. Bueno. Háblenle por teléfono y díganle. Bueno, un beso a Lupita Jones, que nos está viendo. Ahorita entramos contigo, Dali. A todos, querida Lupita. Muchas gracias a todos los amigos que nos están viendo. Y a todos los miles de personas que se han comunicado. A mí me gustó mucho el formato del debate. Sí, ya le dije. ¿Por Gina? Hola, Lupita. Sí. El formato del debate estuvo bueno, ¿no? Bueno, bueno, agradable, hora y media. Se pasó rápido, ¿no? Pero la verdad es que Santiago lo hizo muy entretenido, muy bueno. Porque si hubiera sido aburrido, sentados, a mí no me gustan los debates, la verdad. No se diga la voz de Clara que no emociona a nadie. Y no se diga la de Salomón Chertorevsky, que por más que insiste en ser el candidato, nadie, a nadie emociona. Nadie emociona. ¿Tú cómo viste el formato? A mí me encantó, me encantó el formato. Creo que hicieron falta las palomitas para Salomón. Santiago sí le debió haber llevado sus palomitas. O sus tacos de cochilita. O sus tacos de cochilita. Lo que fuera, para que estuviera más distraído como en el pasado, ¿no? Y no nada más diciendo, pues diciendo cosas que la verdad le quitan la visibilidad a que solamente hay dos opciones en esta ciudad. Dos proyectos en esta ciudad. Me gusta que sea en el formato de mesa, como que es más fácil hablarle a los ojos, al de al lado. Y cuando lo tienes lejos, ¿no? Estar diciendo, tú, Clara. Entonces le pudo decir, esto de no eres Clara, eres turbia, eres opaca. Eres opaca. Me pareció contundente, duro y a la cabeza. Devastador. Santiago, verdaderamente, lo hizo de manera espléndida. Pero ¿sabes qué? Hizo muy bien desde el minuto uno. Yo a Carlos no lo veo muy convencido de que haya estado bueno. Como que le faltó algo de Salomón. ¿Cómo lo viste? A ver. Yo soy muy necio en debate. Si yo cuando entreno a alguien, los entreno muy en serio y muy concienzudo. Como si fuera una obra de teatro. Bueno, este, a ver, le dijo dos veces muy bien, este, Santi Abrugada, que es una rata con sus transportes de agua, que le vende a sus mismos, pipas de agua, que le vende a las mismas gentes de Ixtapalapa. Y se los vende carísimo. Y se los vende a fuerza. Es que no se los tendría que vender. A ver, a ver, es que lo que está diciendo Santi es gravísimo y pasó muy, muy de mantequilla. Sientes que debía haber sido más insistente en eso. A ver, yo no sabía que la cabrona vendía la pipa de agua. Y a cambio del voto, Carlos, además. No tiene madre, no tiene madre. Entonces, yo creo que la libró muy, y eso no me gustó. Yo creo que Santi, igual que cuando dije que Xochitl le tenía que haber dicho a Titina, ojo, eh, no me has contestado si metes a la cárcel a los hijos de López Obrador y a sus hermanos y demás, no me has contestado. O sea, hay cosas que tienes que insistir. No puedes dejar desarrollar. Luego vi a Chetor Ibsky. Puta, yo creo que es el niño que sacaría 10 excelentes de calificación. Sí, el matadito de la clase. Pero lo más seguro es que él sea director general de una empresa, pero no empresario. O sea, creo que hizo su tarea perfecta, perfecta, pero si está entrevistando el director de General Motors, probablemente le daría la chamba de director general. Y al que vi político, lo vi muy, ahora sí lo vi político, fue a Santi, pero Santi tiene una cosa que nadie tiene. Enseñó dos pinches papeles de la Auditoría de la No sé qué Madres y de la Suprema de No sé qué Madres, que es totalmente inocente. Él ya no tiene que explicar más. Cada vez que le diga abrugada o algo, papelito habla. O sea, no tiene que... Tratar de mostrar nada. O sea, cuando Chetor Ibsky le dice, eres un corrupto y tus amigos y la chica, chichar, sigamos. Y además, jamás lo denunció Chetor Ibsky de nada. No, no, nada. De manera formal. Ni la abrugada tampoco. Entonces, ¿dónde están sus denuncias? Pero, ¿no les parece que uno de los momentos estelares de todo esto fue cuando Santiago Taboada revela que atrás de Clara Abrugada está René Bejarán? Pero no profundizó. Pero la descontroló completamente. Y la gente se tiene que acordar, no todo el mundo recuerda al señor de las ligas. Ya pasaron muchos años. Habría que poner en contexto a la gente para que ubiquen qué significa el señor de las ligas, qué significó el señor de las ligas y que hoy ese señor de las ligas que estuvo en la cárcel participa de manera muy activa en el gobierno de López Obrador. Y jamás lo denunció Clara Abrugada. Nada más se descompuso y se enojó completamente. Sí, pero ahí tiras el knockout. Digo, yo creo que si gano Santia esa vez por knockout. Comparado con Xochitl, con Titina, creo que aquí sí le puso una madrid impresión. Sí, a comparación del otro debate sí fue exponencialmente más contundente. Sí, estuvo muy bien. Pero el tercer debate es el último y es la síntesis de la síntesis. O sea, no puedes perder el tiempo en dar explicaciones ni de defenderte. Es, te sueltan un golpe, pivoteas el golpe y regresas. No puedes estar así todo el día. Como estuvo, la abrugada era de pena ajena. A mí hubo un momento en que la cámara la estaba tomando desesperada, buscando papelitos a ver qué chingadera se le ocurría y qué decía y no sé qué. Sí, no. Porque ya no tenía argumentos y buscaba a ver qué encuentro, a ver qué encuentro, a ver qué encuentro. Una chava patética. Sí, la verdad muy mal, mala actitud además. Yo creo que de este golpe no se levanta ya clara abrugada. ¿Verdad, Jorgina? Con los íntesis no. No, con los íntesis ya no. Bueno, mira, primero te quiero recordar que ahora que decía Santiago que llevan 27 años, la primera vez que yo voté en la Ciudad de México fue hace 27 años. En el 97 cuando ganó Cautéboc, ¿no? En el 97 apenas iba a... llegué a la elección, apenas había cumplido 18 años. Y tiene razón, llevamos una dictadura de 27 años en la Ciudad de México, esta ciudad que ha sido tan importante en el mundo y que la han hecho un pedazo de basura, Iztapalapa principalmente, en donde vive casi dos millones de personas, en donde es el colmo que se aprovechen de la falta de agua de la alcaldía y que esta señora se las vaya y se las venda. No solamente les vende el agua, sino que los obliga a comprársela y con eso pues perpetuar el problema del agua. Me parece lo más cínico y corrupto del mundo. Creo que sí, Santiago le puso una clara paliza, estuvo desencajada todo el debate, no sabía ni qué contestar, se le perdieron los papeles, ya no sabía ni cómo sentarse, ya que se estaba asando además. Y por parte de Salomón, solamente recordarles que Salomón trabajó en el gobierno de Felipe Calderón, que también fue secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Mancera en la Ciudad de México. O sea, toda esa vieja política que critica tanto del PAN, del PRD, la verdad, y se llena la boca de todos sus éxitos, como si hubieran sido suyos, como si no hubieran tenido un jefe. Dice que le roban las ideas y él ha creado el Consejo Consultivo Pensando en México, que trajo a muchos expertos para dar su opinión y luego trató de decir que estaban con Movimiento Ciudadano a partir de esas ideas que compartían con el partido. Mentira, será un buen funcionario, pésimo gobernante, nunca lo ha hecho. Y otra cosa más, si estaba tan interesado en participar en la Ciudad de México, porque hace tres años participó en Miguel Hidalgo para ser el alcalde, y ¿por qué no aceptó irse al Congreso de la Ciudad de México como pluri? Había uno, ah no, porque no le convenía. Entonces se fue al Congreso Federal, a la Cámara de Diputados, a ser diputado federal, desde donde no hizo nada por la Ciudad de México. Pero ahora sí aquí está, diciendo que él está en contra de la vieja política, muriéndose de la risa, según él, nos murimos de la risa, porque cada que levantaba la mano pensé que iba a pedir palomitas. No, pero no había quien que las llevara, no había quien que las olvidaron. Y entonces habla de gobiernos que no soporta, y no ha hecho nada por la Ciudad de México más que pasearse. Yo creo que después de esto se va a quedar sin chamba, porque no sé dónde más va a poder quedar. Ya está Dalí conectada con nosotros, y además nos tiene nuestra acostumbrada encuesta. Pero mira, en dos minutos, mil cuatrocientos votos. Ya va en mil cuatrocientos cuarenta y cuatro votos. En dos minutos. ¿De qué se trata Dalí? ¿Dos minutos? Dos minutos. Adelante Dalí, ¿qué nos tienes? Gracias Jesús, ahora sí, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan ahora sí? Sí, claro. Muchísimas gracias, ok, perfecto. Perdón por ese pequeño problema técnico, pero justo ya vimos los memes, estuvieron súper activos durante todo el debate, y también tenemos algunos comentarios de nuestra audiencia. Empezamos con Ricardo Farrera, que nos manda una aportación, muchísimas gracias. Conejo Blas nos comenta saludos desde Corea del Norte. Ana Berta Segura nos manda también una aportación, muchísimas gracias. Jesús Ramón Ávila Ruiz comenta saludos, qué agradable es verlos y escucharles, qué equipazos, saludos. Alessandro Covarrubias nos manda una aportación, muchísimas gracias, y comenta hola don Carlos, me hubiera gustado estar en la transmisión para explicar al público la situación del agua y las mentiras de Morena. Roberto Yañez comenta, Clara no tiene autoridad moral, es una payasa. Dalita, este señor apunta sus datos porque a mí me encantaría invitarlo cuando hablemos el porqué del agua, necesitamos gente experta. Me parece muy bien, voy a anotar su nombre, y también si Alessandro Covarrubias nos sigues viendo en este momento la transmisión, por favor escríbenos en el chat, puedes encontrar también mi cuenta en Twitter, y ahí nos ponemos en contacto para que participes en el programa. Y seguimos con los comentarios, Marisela de León comenta, mexicanos capitalinos con Santiago Taboada. Y Liana Murma nos manda una aportación, muchas gracias. Y dice, aviéntenle un mazapán al niño, escribe Chertorisky. Y por último tenemos Rocío Arriola que nos manda una aportación, muchísimas gracias. Y también en este momento ya tenemos 10.000 likes, y somos más de 20.000 personas conectadas, pero quedamos en 15.000. Entonces, por favor, ayúdenos con sus likes, son muy importantes. Aprovechen estos últimos minutos para dar su like. Y también nuestra encuesta ya tiene un total de 2.425 votos. ¿Quién ganó el segundo debate? Chilango por la Ciudad de México. Santiago Taboada, 96%, Clara Brugada, 2%, y Salomón Chertorisky, 2%. ¿Cómo ven estos resultados? Neta, neta, y lo digo neta, yo creo que Chertorisky le ganó a Brugada. Ah, sí, sí, me sorprende que esté tan abajo. Sí, estuvo mejor preparado. Y mucho más, sí. Sí, Brugada es correcto en mi opinión, pero Chertorisky sí sería un 8-10. Sí, hubo inclusive personas en las redes que nos decían que Chertorisky le debe trabajar con Santiago Taboada ahora que gana. Lo va a contratar. Seguramente va a haber una oferta por ahí, estoy casi seguro de ello, porque inclusive hasta el público lo está pidiendo. ¿Cuáles son los porcentajes? Entonces, ¿cómo va, Dali, otra vez, de la encuesta? Nuestra encuesta tiene 2.756 votos, 96% Santiago Taboada, 2% Clara Brugada y 2% Salomón Chertorisky. Y también acaban de llegar un par de mensajes más. Adela Carretero Román nos manda una aportación, muchas gracias. Y dice, excelente mesa de debate, felicidades a Santiago. Johansson Alfred también nos manda una aportación, muchas gracias. Y comenta equipo, luchemos por sacar a Morena Plis. Y Tete Áviles nos manda una aportación, muchísimas gracias. Muy bien, Dali, aquí nos quedamos ahorita mientras seguimos comentando algunos aspectos, algunos puntos de este debate. Buenísimo, somos más de 19 mil personas en este momento conectados. Aquí nos mantenemos, Dali, ahorita regresamos contigo. Bueno, pues continuando con esto, Mariana, la verdad es que yo creo que Santiago debe estar en este momento. Tú que tienes mucho contacto con él, pues debe estar muy... No puede confiarse para el tercer debate después de esta paliza que le puso a Clara Brugada. Bueno, yo creo que además el mensaje final fue muy contundente, ¿no? La importancia de que la gente salga a votar. Sí. Yo sé y lo podemos revisar en las encuestas, las encuestas reales, no las encuestas que están pagadas por el gobierno de la ciudad, por Morena. Donde, claro, lleva un millón de puntos, ¿no? Sí, sí, sí. No, va a un... sí, es algo totalmente ridículo, ¿no? El 90% de los capitalinos quieren votar allá, eso no es cierto. Las cosas están así y Santiago Tahuada hoy está arriba de Clara Brugada. Por eso es tan importante que salgamos a votar, que cuidemos el voto el día de la elección, que promovamos además que la gente lo haga con confianza. Por eso estamos trabajando para que haya observadores internacionales supervisando que el voto verdaderamente valga, que las casillas sean cuidadas y que puedan estar en todo este proceso. Yo les platiqué hace unos días que un grupo de periodistas de diferentes países del mundo se reunieron aquí en la Ciudad de México con el equipo de Xochitl Galvez, con el equipo de Santiago Tahuada. ¿Por qué? Porque quieren saber cómo están las cosas aquí y quieren ser parte del proceso electoral. A mí me parece que definitivamente Santiago no ganó, arrasó en el debate del día de hoy y algo que fue terrible por parte de Clarita es llegar y presentar tu botella de agua clara. Híjole, qué intrudencia, ¿no? Tú que eres el papá del marketing, querido Carlos, no decir agua clara cuando tuviste la leche Betty en los noventas, con leche que nos dio a los capitalinos Martí Batres porque la regalaba a la gente y tenía heces fecales, literal. Y después llegar con el agua clara cuando sabes que en Iztapalapa el agua está sucia, el agua está contaminada, el agua tiene esas fecales también. Lo demostró y tabuada con estas botellitas en donde habla de cuatro alcaldías, pero la realidad es que las cosas están mal en materia de agua en toda la Ciudad de México. Y Morena decidió invertirle cero pesos con cero centavos. De ese tamaño les importa el tema del agua. Simplemente nueve años, declara abrogada en Iztapalapa, no corrigió absolutamente nada. Es lo que dije al principio, o sea, ¿de qué hablas, güey? Estuviste nueve años. No mames, nueve años y no arreglaste el agua. Que por cierto, la primera vez que llegó, llegó a la mala. Sí, además, a la Juanito. A la Juanito. A la Juanito. A la Juanito. A la Juanito, está enojado todavía, ¿eh? Todavía sabe, tiene disimilidad con la vida. Sí, la pared, ¿no? De hecho, irrumpió en un evento de clara. Que no es ninguna víctima tampoco, ¿no? No. Pero ella llegó a la mala. También tiene lo suyo, ¿no? También, por supuesto. Bueno, y ahí Taboada habló, por ejemplo, ¿no? De la importancia de reparar las fugas. Cuarenta por ciento de fugas. El agua se desperdicia brutalmente, imagínense. Tantas fugas y luego vas pasando y no les desespera decir, es que ¿por qué no están arreglando esto? Bueno, pues porque el gobierno de la ciudad le da exactamente lo mismo que el agua se desperdicie. Habla de tratar el agua, de captar el agua de lluvia. Ahora, 24 millones de agua de lluvia, él captó siendo alcalde en Benito Juárez. Clara no hizo nada de esto. Entonces, ya tuvo chance de demostrar si sabía o no hacer las cosas. Y fueron nueve años de gobierno en Iztapalapa, en donde demostró que no le importa a la gente. Que no le importó meterle un centavo al agua. Que no le importó nada de lo que hoy viene a plantearnos en un debate. Y Santiago Taboada habla de resultados. Y bueno, obras son amores. Sí, sin duda alguna. Ahora, hay un asunto aquí. Santiago reveló varias cosas. Hay algo que como que se pasó de largo y nadie lo entendió desde el punto de vista medioambiental. Cuando Santiago Taboada denuncia la destrucción del humedal de Xochimilco. Cuando estaban hablando precisamente del tema del agua. Y ahí, Clara Burgaz no pudo contestar absolutamente nada. Yo no sé si por ignorancia o por culpabilidad. Pero ese fue uno de los ganchos al hígado en términos boxísticos. Que no se pudo sacudir, Clara Burgaz, ante el desdén que hace este gobierno actualmente del Morena en la Ciudad de México. De los temas de medio ambiente, de conservación de los suelos. ¿Qué dijo? Que para construir un puente. Un puente sielito lindo, el puente sielito lindo en el sur de la Ciudad de México. Plantean rescatar la parte sur de la Ciudad de México para la recarga del acuífero. Pero recordemos que el sur y poniente de la Ciudad de México está lleno de asentamientos irregulares. En donde en lugar de reubicarlos, pues les ponen planchas de concreto, les ponen la luz, le ponen lo que sea. ¿Cómo vas a filtrar el agua ahí? Es una obra monumental donde tendrías que mover millones de capitalinos a otra zona para volver a crear eso como una zona de filtración de aguas al subsuelo. La verdad es que yo a esa propuesta no le veo ni pies ni cabeza. Bueno, pero que además siempre ha utilizado a la gente para captar votos, ¿no? Porque entre que les venden a fuerza el agua y está a través de las pipas, por eso ahora también les ponen su puestecito de luz a través del voto. Eso le faltó a Santiago Tawada y lo dijo Carlos. ¿Cuánto están cobrando una pipa de agua para hacer el cálculo y ver cuánto dinero se están? Seguramente lo veremos en el post-debat. A ver, pero imagínense ustedes además. Sé que es el colmo. O sea, atreverte a cobrarle a tus vecinos de Iztapalapa las pipas de agua. Habrá que ver quién tiene en Iztapalapa el negocio de las pipas de agua, ¿verdad, Clarita? Seguramente te van a salir ahí muchos familiares. ¿Sí saben cuánto cuesta cada pipa? Sí, sí, un dineral. Cuatro mil, cinco mil, seis mil pesos. A ver, pero a veces te la venden en ocho mil pesos, en diez mil pesos. Es una verdad locura. Y como además la gente está urgida, necesitada de agua, un derecho humano. Cuando Clara decía, el agua es un, ¿qué dijo? El agua es un derecho humano y voy a llevar agua a cada familia. Por Dios, Clara, si no lo hiciste en Iztapalapa, ahora cómo te vas a comprometer con toda la ciudad. Es mentirosa, Clara. Clara, siempre ha visto el tema del agua como un tema bíblico, ¿sí? En donde llegas y con un bastón le pegas una piedra y brota el agua gratis. Siempre lo han visto así. Y no hablan de toda la infraestructura que se necesita, de la tecnología para extraerla del acuífero, las maquinarias para traerla de miles de kilómetros de distancia, que por cierto lo que se está perfilando, yo pensé que lo iban a mencionar, no lo mencionaron, traer agua del sureste mexicano, que ya se había planteado debido a la falta de agua en esta parte del centro de la República Mexicana. Creo que nos atrevieron a tanto, ¿no? Es decir, vamos a hacer una red hidráulica que nos traiga agua desde Tabasco, ¿no? Oye. No lo he mencionado, pero ahí vamos a llegar, Jorina. Ojalá que el dinero que se gastan dando conciertos gratuitos en el Zócalo y en las placitas, en las alcaldías, fuera para llevar agua, por lo menos aunque sea a Iztapalapa. Yo ya entendí lo que me pasa, ahora sí ya, no había hablado mucho, ya lo tengo clarísimo. ¿No te dejábamos hablar? No, mi amor, no, no, no. Es, a ver, hay denuncias clarísimas que no solamente Santi las ha hecho contra esa rata de brugada. O sea, hay, bueno, el cinismo de negar realidades y además actuar como inocente para que un segmento del público votante te crea, es dramático. Y luego te vas a Titina. Titina es 20 veces más mentirosa que brugada o empatan, como tú quieras. Es más cínica. Sí. Más cínica. Y también no hay pedo. Todo mundo le cree de los indecisos de Morena. Vas con Andrés, 120 mentiras por programa. No mames, 120 mentiras. ¿Por mañanera? Sí. Una locura. Por mañanera. Y el tipo tiene 53, 48 de aceptación cuando debería tener 4. Sí, sí me logro explicar. Entonces, ha habido pruebas contundentes que son ineptos y que son unas ratas asquerosas. Contundentes. Y luego viene el rollo del no pasa nada. Seguro ahorita se fue a empedar este Clarita brugueada con su equipo porque, ¿cómo le contestaste? Y ya me entiendes. Ah, que le dices que estuvo muy bien, ¿no? Muy bien, sí. Muy bien, Clara, muy bien. Van a subir los tuits de Clara ganó el debate, sí como no. No, no, fue una paliza. A ver, déjame ver. Es que fue una paliza. A diferencia del primer debate, yo aquí sí vi una paliza contundente. Sí, sí, fue una paliza. Aquí me emocioné. Aquí vi a un Santiago totalmente plantado, viendo a la cámara, viéndola a ella. O sea, dueño del escenario. Clara se dedicó a responderle. Y esto, bueno, en ese momento ya ganó el debate de tabuada. Oye, pero vamos. Porque cuando está, conteste, 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 conteste de manera desesperada. Sí, pero pone tal en la silla. Mientes. Corjina. Sí. Pero mientes, ¿sí? ¿Cómo? ¿Con qué datos? ¿Por qué digo que mientes? Nada. Mientes. Esto es lo que se le ocurrió decir. A ver, eso no funcionó. Eso queremos el jefe de gobierno. El hashtag no funcionó, el de Clara Brugada, el de Tabuada. Yo subí el meme de Tabuada, jefe de gobierno. Es que, perfecto, mira. No, estoy enseñando. Clara paliza, maldito. O sea, lección abrugada. A ver, chata. Si dices que miente, demuestra. Tus palabras no son suficientes. Exacto. Y menos las tuyas. ¿Ok? Nunca dijo. Igual que Andrés, hay corrupción en el aeropuerto, por eso no lo hago. Claro. Están en la cárcel. ¿Dónde están los cabrones que dijiste que son corruptos? ¿Dónde están las señoras que dijiste que en las guarderías se roban la lana? No hay nadie detenido, ni señalado. Pero es puro bla, 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 bla. Y este, yo creo que a seis semanas de la elección llegó el momento de las pruebas. Sí. Hay que exigir, a ver, órale. O presentas pruebas o te cae la boca. Fíjate que ya empezaron precisamente, todos conocemos a Hernán Gómez Bruera, que es uno de los periodistas más inclinados a la 4T. Hay un video por ahí de Hernán Gómez, para que se den idea de lo que les voy a platicar en este momento, donde le da un beso a Clara Brugada en un... ¿Una boca? Bueno, no a ella, sino a una de sus pancartas. Ah, sí, sí. Fuera ella, bueno, pero al papel, ahí en un post. Que se hubiera llevado COVID. Ahorita debe de decir, híjole, ya sabes qué, así de... Vamos a romper. Ay, no, pero ahí está. En la pancarta, vamos a romper la pancarta, porque qué oso, después del debate desastroso... Pues él reconoce que perdió a Clara Brugada. ¿En serio? Un hombre pegado a la 4T está diciendo en estos momentos que Clara Brugada, aun cuando es la mejor candidata, dice que Santiago Tawada logró ser más efectivo, mejores frases, mejores acciones, habló con claridad, comentó mejor con la cámara y supo aprovechar mejor sus tiempos. Santi no se desvió de su discurso. Tenía clarísimo lo que tenía que decir, cómo decirlo y a qué horas decirlo. Claro, contundente, asertivo. Nunca tuvo dudas y él es contundente normal, porque así es su personalidad. Y sabes que no le dejó pasar una, todas las contestó. En cambio, ella no contestó, pero ella no contestó lo de Bajara, ¿no? No. Cuando Chertoryvsky lo acusó, le contestó a Chertoryvsky. Sí. No le dejó pasar una, ¿eh? Quise mencionar lo de Hernán Gómez, porque si hay un periodista en este momento completamente defensor de la 4T, es él. Bueno, y si me dices que fue a besar un póster... Sí, hay un video donde va caminando... Un póster de Clara, no, eso es una obsesión. Ese cuate yo no lo conocía. Sí. Y un... Alguien que trabajaba conmigo en la agencia, que es su amigo, que si por favor puedo ir en una entrevista con él a Radio Fórmula. Al 8, esta madre. Al octágono, sí, de Radio Centro. No, 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 pero yo le dije, ¿quién es este idiota? Dice, no, es un periodista que no sé qué. Bueno, voy por ti. No, pues ya no lo está promoviendo. Y empiezo, no. Qué rico idiota. Y él me empieza a entrevistar y dije, este me quiere agarrar a putazos tan temprano y no me conoce. Sí, sí. No me ha dicho ni hola, ¿no? Y de repente, pues le empiezo a contestar y bueno, además, 20 años de edad, la experiencia cuenta mucho. Llega un momento en que me enseña comerciales. Y yo le dije, sí, claro que lo hice así, porque así es, porque es viejito y es pendejo, no sé qué, bla, bla, bla. Andrés, ¿no? Sí. Y entonces, me enseña un comercial, a ver, ¿y qué tienes que decir de este? Dije, híjole, hermano, mejor pregúntale a Pedro Torres, porque yo no lo hice. O sea, ni siquiera sabía qué hacías tú, que no hacías tú. Bueno, ¿sabes lo que hizo? Ajá. En la repetición y en la nube, editaron eso. Ah, pues sí. Pues sí. Ya no apareció para no mostrarlo como. Mira, aquí está. Se les incomodo. Clara Brugada, hace dos minutos, ganamos el debate. Bravo, Clarita, qué ridícula. Oigan, lo que sí me inquieta es que le habrá puesto Sheinbaum, porque la vez pasada que le puso así de felicidades, ¿no? Una cosa así, súper seca, se ve que son súper amigas, ¿no? Básicamente, esa foto en donde podemos ver a los cuatro aquí en la Ciudad de México, abrazados como muy cuates, es todo lo contrario. Hace un minuto, Sheinbaum. ¿Qué dijo? Sí, está en Chiapas. O sea, ni siquiera vio el debate. A ver, no creo. Yo creo que se quedó fría después de lo que vio. Sí, no. Y bastante preocupada. Dice que está en Chiapas. Y preocupadísima. Preocupadísima. Sí. Y además, a mí que no me gustó, no la sintieron como medio soberbia, así, su comunicación no verbal. ¿A quién? Como aclara. A clara, así. No, pues ya va a amenaza a cualquiera, ¿no? Como tirada, como tirada en la silla, incómoda, no sé, yo la sentí al principio sobrada y después ya no sabía dónde meterse. Y después ya estaba hasta despeinada. Y después la vimos con los papelitos así, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo le contesto? Tahuada. O sea, estaba desesperada. Cuando te agarran con tu amante, cuando tu mujer te agarra con tu amante, ya te chingaste. Ya no hay forma de esconderte ni de decir nada. Saludos a José María. Y es lo que le pasó a ella. Salomón Chertorivski, ganamos el debate. Salomón Chertorivski. Tahuada, no subió nada. Salomón, por favor. Oye, aprovechábamos para ir al baño mientras hablaba. Eso también ya. Ay, 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 ese meme es buenísimo. ¿Cómo lo hice? No esperé nada de ti, aún así lograste decepcionarme. Está buenísimo ese. Las dos amigas, ¿no? Las superamigas. Amigas, sí, sí, son súper cuatas. Sí, ¿no? Y se los dijo Santiago Tahuada. Mientes hasta diciendo que Chémba es tu amiga y ni siquiera son amigas. Sí, sí se descompuso, Clara, también. O sea, le incomoda mucho porque, o sea, como que no, a lo mejor no ubica que mientras Tahuada está hablando, podemos ver a cuadro, close up, su cara. Entonces, cualquier, cualquier gesto. ¿Qué comentarios tienes, Dalita? No te muy incomoda. A ver, Dalí, ¿cómo vamos, eh? Comentarios. A ver, tenemos un comentario más. Bueno, es una aportación de Alba Solís. Muchísimas gracias. Y también nuestra encuesta en este momento ya tiene 5,823 votos. Y Santiago Tahuada tiene 95%. Clara Brugada tiene 3%. Y Salomón Chertripsky tiene 2%. Y también recuerden, les voy a recordar que por el momento no estamos pudiendo tener Facebook. Entonces, es muy importante que nos sigan viendo por Facebook. Compartan todos los programas, por favor. Y también nos pueden seguir a través de Instagram y TikTok y Twitter. En este momento estamos viendo todo el contenido del debate para que no se pierdan ningún momento. Y ya tenemos 12.000 likes. Próximo domingo, debate presidencial. Siete y media mismo, ahora todo igual. Exactamente. Oye. Próximo domingo también, siete y media de la noche, debate presidencial. Oye, y no sé si notaron que ahora sí hablo más de los logros de Sheinbaum y de los logres de López Obrador. No. ¿No? Como siento que la regañaron, que no había dicho nada y que ahora, ay, sí, la doctora Claudia Sheinbaum. Ay, sí, López Obrador. No fue mucho, pero sí lo mencioné. Un par de veces que ella con ellos dos y no sé qué, pero débil. Yo sentí, bueno, sí, pero los mencionó que antes no. Ahí vienen, va a estar así. A lo mejor le leyeron la cartilla y le dijeron, mi reina, lo poco que hables para hablar de cosas que no sean defenderte, porque se tenía que defender, comprar una casa en 300 pesos, que me digan cualquier mexicano, ¿quién puede comprar una casa que le cueste 300 pesos? Entonces esas cosas son indefendibles. El señor de las ligas es indefendible, ¿no? Que lo cascaron con millones de pesos, embolsándoselos, ¿no? Y el personaje está muy pegado a ella. Eso es indefendible también. Si tú quieres decir que eres una mujer cero corrupta y que te rodeas de la mejor gente, pues no es cierto. Entonces, tantas cosas que son indefendibles que yo la vi completamente incómoda. Sí. Incómoda. Sí, incómoda. Muy incómoda. Muy mal. Muy mal. Ha sido muy prudente Santiago Taboada, no ha subido ningún... Ya dio conferencia a prensa. Ya, ya, ya. Ya dio conferencia a prensa. Y se ganó el cambio. Y se no gané yo, ni se ganó el cambio. Muy bien. Sí, sí, sí. Acabarán una conferencia a prensa. Bien, bien. Pues mira, yo me acuerdo que vivíamos en una ciudad en donde yo me podía ir en bicicleta al centro de Coyoacán con mi hermana y no nos pasaba nada. Nadie nos asaltaba, ni de niñas nos hacían nada, ni nos molestaban en la calle, podíamos ir a comprar dulces. Dime qué niño en la ciudad puede salir solo hoy a la calle. No, imposible. Después de 27 años no han hecho nada más que empeorar la aceptación de la ciudad. No salen ni de las escuelas, ni públicas ni privadas. Antes nos íbamos solitos a nuestras casas, tomábamos transporte público. Hoy las filas de autos o de papás esperando a sus hijos para llevárselos personalmente. No hay niños en las calles. No hay niños en las calles. Ahí nos pone Rocío, ni la casa de perro me cuesta 300 pesos. Tienes razón, tienes razón. La verdad, claro que te enchila que salga alguien a decir que su casa le costó 300 pesos, por Dios. Y hablar de alguien, señalado según ella, sin ninguna prueba, cuando ella pagó una casa con 300 pesos. Bueno. Es increíble. A ver, antes de pasarle y cerrar. ¿Ya quieres que nos vayamos? No. Nos está corriendo, Carlitos nos está corriendo. Es que yo creo que ya concluimos. Yo creo que ya. Porque fue contundente lo que pasó. Pero me encanta estar conmigo. ¿Qué hago? Tenemos tres cuartos. A ver, Jesús Martín no se ha comido ni su torta. No te la vas a comer aquí. Me comí un pedacito hace ratito. Pero pues ahorita está tan bueno ahorita la charla. No sé. Que no, pues mañana te va a hablar con la boca llena. Pues como que no. No, pues sí. Por supuesto que no. Bueno, antes de pasarle a Dalita, yo tengo un aviso. A ver, avisos. Mañana, en la programación de Atípica, el primer programa es porque. Muy bien. Ok. Y es con Pedro Ferris, José Rubinstein, Sarita Duche, Luis Berman y su servilleta. Muy bien. Va a estar muy bueno. Ok. El tema del programa de mañana se llama, se los advertimos, ya llegó la dictadura. Y tenemos dos invitados de honor, Roberto Madrazo y Emilio Álvarez y Cárdenas. Se va a poner bueno. No, se va a poner buenísimo. Y si hay alguien que sabe de todo lo que están queriendo hacer para volvernos en un, este país en una dictadura con Argentina, son ellos dos. Créanmelo, por favor. Todos los esperamos mañana a las nueve. Y Dalita, el micrófono son todos tuyos. Gracias, Carlitos. Pues, a ver, solamente les digo un par de mensajes más que justo acaban de llegar. AM, que es miembro de Atípica TV, muchísimas gracias. Coméntanos, ambos son el mejor programa. Un abrazo. Y si Lali Alonso nos manda una aportación, muchísimas gracias. Y de nuevo recordarles...